Un joven indígena de 20 años en relación con las decisiones políticas de su comunidad fue asesinado anoche en Toribío, Cauca, en plena zona militarizada. Patricia Uribe. Claudia, en esa misma región ocurrieron dos masacres esta semana. En una murieron cinco indígenas y en la otra cuatro topógrafos. Un asesinato más de un indígena se presentó anoche en Toribío, Cauca. El comunero Alexander Bitonas Casamachín, joven de la comunidad Páez, fue emboscado en zona rural cuando se dirigía a su casa en la vereda Loma Linda, cerca de Tacuyó. Donde hace cinco días hubo una masacre cometida por un numeroso grupo de hombres armados que se movilizaban en cuatro camionetas blindadas. Y asesinar a sangre y juego todo lo que se presente y genere entortezca. Según ellos, su negocio es la razón que uno podría encontrar de lo que se diga en los últimos dos, tres meses. El alcalde de Toribío, Alcibiades, juez, se refiere a los narcotraficantes de la región. La víctima, según él, cuenta que era un muchacho que no llegaba a los 20 años y que no pertenecía a la Guardia Indígena Principal, objetivo militar de las bandas criminales en el Cauca. Era un joven de nombre de Alexander Bitonas Casamachín, de 18 años de edad. Un joven que estaba dedicado, creo que más, a un tema de diversión de su generación. El alcalde, también líder de la comunidad nasa, aseguró que los asesinatos y masacres en Tacoyó, Suárez, Corito, se deben a que los narcotraficantes quieren crear corredores rápidos y libres de autoridad para movilizar cargamientos de pasta de coca y la marihuana hacia otros lugares. Abriendo rutas hacia zonas que tiene que ir el paso, Jambaló, Silvia, Paez e Insaen, Vía La Plata, Salida Huila. Explicó que los grupos armados ilegales están siendo obstaculizados por las guardias indígenas, que impiden con sus bastones de mando como únicas armas que usen su territorio ancestral con ilícitos. Los habitantes de estos municipios que son resguardos indígenas pues tienen el ejercicio de control territorial y ahí es donde hay una disputa, una guerra y por ahí se mueve también la guardia indígena y entonces han sido incautados y destruidos todas las mercancías que ellos han ido llevando. Eso ha generado un problema. El alcalde de Alcidia de Sesuel le pidió al presidente Duque que el estado asuma el control territorial para llevar legalidad al cauca y para conseguir por esa vía la protección de las comunidades indígenas. Si el gobierno nacional no toma las medidas pertinentes va a continuar con estos asesinatos sistemáticos y desapariciones de guardia indígena de autoridades indígenas. Las autoridades indígenas en Toribío se declararon en la asamblea permanente para exigir respeto y seguridad a sus comunidades.